Ya estamos en la lupa, en el último bloque de este programa en el que también queremos hablar algo, por lo menos, del juicio al proceso independentista, pero vamos a cerrar ya el argumento inicial que tiene que ver con la situación de la comunidad autónoma, de las localidades cabeceras de comarca, Logroño y los pactos y negociaciones. Y Toño, antes de los anuncios, ha dicho, yo quiero explicaros mi análisis, ¿cuál es? ¿Qué te lleva a pensar que puede ser un gobierno socialista con esos apoyos y un alcalde socialista en Logroño con esos apoyos? Comentaba con Ángel, porque él es un hombre del mundo de la empresa y de los negocios, imagino que le habrá tocado intermediar en más de una operación importante, que cuando hay un proceso de negociación es muy importante el valor de lo que tú tienes, pero lo es tanto, y seguramente mucho más, cuánto lo necesita la otra parte. Y en este caso, los que tienen lo que necesita el PSOE, en este caso, tiene mucho más valor lo que tiene el PR y Unidos Podemos que lo que le puede ofrecer Ciudadanos. Es que Ciudadanos es el gran derrotado de estas elecciones, de verdad, por encima del Partido Popular. Yo estoy convencido. Ciudadanos, primero, porque sus expectativas no se cumplieron para nada, nos vendan lo que nos vendan, para nada. Ya no la del sorpaso, sino solamente la de crecer, no ha crecido. Y segundo, que es que se ha quedado que no... Es que, de verdad, analizarlo, haceros ahora así un mapita rápido en la cabeza, y es que no es necesario en ningún sitio. Entonces, va a tener un papel de oposición, bueno, pues ahí va a estar, pero sin más, unos cuatro años muy duros. Ojo de oposición, luchando con el Partido Popular, que va a ser la otra oposición, la oposición seguramente mayoritaria, la oposición fuerte y la oposición experta, además. Con lo cual lo tienen muy complicado. Es que un partido como Ciudadanos siempre corre el riesgo de que le pase como a UPyD, que no sobreviva cuatro años más. Quiero decir que, insisto en que no tengo el máster, pero fíjate UPyD, hace unos pocos años parecía que iba a ser la fuerza regeneradora y ahora prácticamente, bueno, de hecho ha desaparecido. Bueno, entonces, claro, creo que estas elecciones de 2019 eran el momento de Ciudadanos, era la prueba de fuego y quizá ha quedado muy por debajo de las expectativas. Han tenido ese logro en las generales de conseguir una diputada por La Rioja, María Luis Alonso, pero sí que es cierto que en las autonómicas y municipales no han obtenido los resultados esperados. Ya lo comentábamos, que si hubiera sido el día de todas las elecciones, probablemente Ciudadanos hubiera sacado muchísimo más, pero después de las elecciones nacionales empezó a bajar en picao y lo cierto es que el día de las autonómicas, esa euforia que nos pareció, a mí vamos, una sobreactuación tremenda e incomprensible, que era la llave, yo no la veo por ningún lado la llave. Y esto, y ya terminamos con este capítulo, lo que decías Toño de la sensación de voy y vengo y ahora esto y ahora lo otro y la candidata y luego el candidato, lo que ha pasado aquí con el Partido Popular, uno cuando observa a Rivera y a los portavoces del partido a nivel nacional con los pactos, con las alianzas, en Barcelona, esto, en otros, también se queda un poco sorprendido. Sí, sí, absolutamente. Ahora aquí, ahora allí, no sé. Sí, sí, no, no, es que son, son, es una indefinición absoluta y lo peor que puede tener, yo creo que es un poco lo que pasó a UPyD, es indefinición. Ciudadanos es un partido sin ideología, los partidos sin ideología tienen ese problema, históricamente lo han tenido siempre, no tienen una argamasa que una tampoco a la militancia. Y entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que la comparación que ha hecho Carlos es muy correcta porque corren ese peligro, es que o tienen poder, o tienen poder, o tienen muy difícil su supervivencia. ¿Esto puede pasar a Vox también o no? ¿O a Podemos también? ¿Unidas Podemos? Ángel. Bueno, Unidas Podemos, vamos viendo la evolución que tiene, ¿no? La involución. La involución que tiene. Cuando nace, ¿qué ambiente es el que existe cuando nace? ¿Qué es lo que provoca que eso tenga un ascenso brutal cuando empieza? Y todo lo que va sucediendo después, porque yo creo que en Unidas Podemos ha sido su líder, Pablo Iglesias, el que realmente ha caído en pecado. Entonces, y he pasado de siempre, que digo, no son políticos, es, yo estoy aquí y ahora a ver cómo defiendo mi puesto, y cómo lo manejo, y en el fondo eso a mí me encanta, porque son escenas, ¿no? En que está Maquiavelo allá siempre, pero no piensan, nunca hay un objetivo en el pueblo, en las políticas del país. O sea, eso es lo que yo echo de menos profundamente. Donde hay también mucha escenografía y mucha imagen, y por cierto, están cuidando hasta el detalle los responsables del juicio, que no haya nada que se les pueda reprochar, sobre todo desde instancias supranacionales, ese es el juicio del proceso, del proceso independentista. Hemos recopilado algunos de los testimonios que escuchábamos ayer, cuando ya los fiscales mostraban sus conclusiones duras, y bueno, pues ponían sobre la mesa la existencia o no de la violencia, si era una sedición o era una rebelión, si era o no un golpe de Estado, el juicio del proceso independentista, lo analizamos de inmediato, vemos esas declaraciones. Se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. No hacen falta armas, ni militares. Eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. No son presos políticos. Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, pero lo que sí les pido, y yo creo que les exijo, es que respeten las leyes, que respeten la convivencia y que respeten los derechos de los demás. Pues, llevábamos 30 años con la política nacional pivotando en torno al País Vasco, desgraciadamente y lamentablemente, llevamos ahora, pues, 10, otros 10 años con todo girado hacia Cataluña, ¿eh, Laura? Y ahí seguimos. Y ahí seguimos y vamos a seguir mucho tiempo. ¿Tú crees? Sí, sí. A mí me pareció que los fiscales tenían un argumento muy bien... a mí me pareció que estaba bien armado y bien argumentado, pero... y que la abogacía del Estado se quedó ahí un poco pobre en el argumento, a mi juicio, ¿eh? Luego no sé lo que se decidirá. Me da mucho miedo la instancia supranacional, porque me da la sensación de que últimamente a España nos cascan por todos los lados y nos sacan los colores. ¿Con motivo? ¿Con razón? Yo creo que no, pero bueno, es mi opinión. Pero sí, no entiendo que estemos dentro de la comunidad europea y que esté pasando algo como lo que está pasando con Puigdemont. No logro entenderlo. La sentencia fue muy favorable para España. La última sentencia de Luxemburgo fue muy favorable para España, la que coincidió con las elecciones. A mí me pasa un poco... para mí esto es una demostración de mi incapacidad o de mis limitaciones, porque yo escucho al fiscal y me parecía un discurso, aparte lo estuve escuchando, con atención, me parecía un discurso brillante, absolutamente argumentado, hilado hasta lo más fino e irreprochable. Pero escucho luego al abogado del Estado y me parece exactamente lo mismo. Te convencen todos. Pues espera que empiecen las defensas, que te va a pasar exactamente lo mismo. Con las defensas yo creo que no tendría dudas, porque evidentemente yo tengo mi prejuicio ya remontado, y además yo puedo detenerlo porque soy un ciudadano civil. Pero como no tengo muy claro eso de la rebelión y lo de la sedición, dónde está esa finísima raya, es que no lo tengo tan claro. El argumento de la violencia lo cogieron bien todos los tres fiscales que intervinieron. Hasta ayer mismo, Laura, disculpa, se matizaba en lo que era fuerza de lo que era violencia, hasta en ese punto, Ángel. Que ahí va a estar. Yo he escuchado a los fiscales, me pareció brillante, porque la argumentación, cómo está preparado para explicarlo de una forma medida, pero yo voy a hacer alusión a un señor que se llamaba Johnny Cochran, que defendió a O.J. Simpson. Y dijo, y causó escuela, o sea, este hombre ya sabéis que preparaba los alegatos con rimas y poesía para que resonara en la mente de quien iban a juzgar. No gana las pruebas, no gana las evidencias, no gana el ADN, gana el que mejor historia cuenta. Y ahora se la están jugando, porque en la parte emocional, claro, si tú analizas la parte técnica, hay una cosa que está muy clara. Alguien que quiere cambiar la norma jurídica de forma ilegal, está incumpliendo una ley. Es así de sencillo, y de la forma que lo hace. Pero, amigo mío, aquí se mezcla el tema emocional, el tema de cuál es la repercusión y consecuencias. El famoso relato, ¿no? El que mejor historia cuenta es el que... Entonces, es una pugna que me encanta, porque viendo a esta gente hablar, me encanta escuchar a la gente que habla y que ha preparado su discurso de una manera absolutamente metódica. Carlos, tú que eres creador, que eres escritor, que eres relator... Relator. Sí, igual cualquier día de estos tengo una oferta que me llaman para ser relator, ¿no? Pero sí que el independentismo catalán sí que lleva, no sé si décadas, pero por lo menos años, construyendo eso, ¿no? Esa historia que dice Ángel. Sí, yo estoy de acuerdo con Ángel en que esto no va a acabar ni mucho menos con la sentencia de este juicio, ¿no? Es más, después de todo lo que está costando este juicio, está costando a nivel humano, a nivel económico, que al contribuyente, todo esto, ya supongo que ya son millones de euros lo que está costando este juicio. Bueno, después de todo lo que nos ha costado, y nos va a costar, una sentencia, vamos a decir, estricta o justa, no va a causar unas consecuencias, o no va a provocar unas consecuencias quizá deseables. Porque, así como aquí podemos tener nuestros prejuicios bastante claros, en Cataluña, cuanto más dureza se aplique a estos incausados, creo que va a crecer más el sentimiento de que son mártires, por la causa de que son mártires de la República Catalana, y va a ser de alguna forma contraproducente. O sea, que esto es algo que el tiro por la culata puede salir en cualquier momento, independientemente de que luego, encima, una vez que ya les condenen y tal, igual, eso es independiente, igual hay una, ¿cómo se dice?, el perdón, ¿cómo se dice? El indulto, el indulto, no me salió la palabra, mi indulto general, y luego ya nos hemos fastidiado, ¿no? Tantas sesiones y tanta matiz de que sí es sedición y tal, indulto, bueno, pero independientemente de eso, que eso es un futurible, ¿vale?, es que incluso si reciben la condena que yo y probablemente muchos de nosotros pensamos que se merecen, aplicando la ley, no por nada personal, sino aplicando la ley, creo que eso va a ser contraproducente para el sentimiento nacionalista y para que siga creciendo aún más ese 50% que... Que no se siente español y no quiere formar parte de este proyecto, pero disculpa, Laura, ese análisis que yo lo he leído también mucho últimamente, hay quien lo rebate diciendo que es que llevamos 40 años con políticas de apaciguamiento al nacionalista y de negociación con el nacionalista y de encuentro y entendimiento con el nacionalista y ha desembocado al final en esto que no ha tenido frutos. De que Pedro Sánchez, a los pocos días de ganar la moción de censura, ya una de sus primeras medidas fue levantar el control que había sobre los presupuestos de la Generalitat. O sea que, yo pienso que si realmente la solución de este tema es controlar un poco más para que no se desmande el tema propagandístico, que las instituciones no propaguen el independentismo con los fondos públicos, que no metan tantísima mano en la educación. Si ese era el objetivo, a partir de la moción de censura, que bueno, puede tener otras motivaciones, pero el caso es que en el tema catalán las cosas han ido a peor y yo creo que el empeoramiento se va a proyectar. No estoy absolutamente nada de acuerdo. En lo que ha dicho de las cuentas de la Generalitat. Bueno, primero que el artículo 155 de la Constitución, en el que prevé la intervención del Estado en las autonomías, es un artículo aplicable en caso de excepcionalidad. La excepcionalidad nunca puede ser la norma, no se puede prolongar en el tiempo todo lo que haga falta. Habían cambiado las circunstancias, había cambiado la administración, el gobierno, aunque el color sea el mismo, y lo ha dicho el fiscal. Si yo no les digo que ustedes no defiendan lo que quieran defender, incluso quieran defender algo que nuestra Constitución no lo prevé, pero tienen que hacerlo dentro de esa Constitución. Entonces, para mí es una... es decir, se puede discutir si mejor hoy o dentro de un mes o un mes antes, pero yo creo que es indiscutible que eso no se podría prolongar la intervención de las cuentas o el 1005 más en el tiempo. Y por otro lado, a lo que decías que ha ido a peor desde la muerte de censura, yo ahí niego la mayor, nunca jamás el asunto catalán ha estado mejor alimentado, han vivido los independentistas más a gusto, han podido airear mejor sus mensajes, se han sentido más fuertes, más potentes, se han sentido con más razones para levantar la voz, que con Mariano Rajoy. Y con todos esos intentos, primero porque en los tiempos de inacción y cuando hubo acción, porque es que les alimentaba cada día, y fue creándose un monstruo que al final saltó. Ahora, a partir de la moción de censura, han sido necesarios, los independentistas han sido necesarios, y por tanto el presidente... bueno, supongo que ahora la situación cambia, ¿no? Pero tiene las manos atadas, no puede... Laura, que te interrumpiamos. Fueron necesarios, y ya prometo que no interrumpi más, fueron tan necesarios un día como fueron necesarios para que Pedro Sánchez se hubiese obligado a convocar elecciones, porque no le permitieron aprobar unos presupuestos. Vamos a quedarnos, si nos quedamos con tu primer acerto, que me parece correcto, también el segundo, también el segundo, vamos a tener todo en cuenta, no solo lo que nos interesa para hacer nuestro argumento, pero el otro lo olvidamos, ¿no? Los dos argumentos son, han sido necesarios... ¿Tú esto cuál crees que es, imaginaré que tú fueras presidente, cuál crees que es la línea para solucionar el problema de Cataluña? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, sí. Vamos, eso ni en los... O sea, porque si piensas... Si es más complicado de Ángel... No, claro, pero si piensas que, digamos, intentar controlar un poco esa deriva propagandística del nacionalismo a través de las instituciones, que es un poco a lo que apuntaba yo antes, ¿no? Si piensas que eso es tan excepcional que no es deseable, ¿tú cómo ves la solución? Yo creo que habrá que explorar todas las soluciones posibles, todas. El País Vasco también nos tuvo intentando el final del terrorismo, intentando el final de muchísimas razones... Sí, pero yo me está preguntando a Toño la suya. Pero bueno, pero la hemos interrumpido. Igual coincide conmigo. Creo que hay que explorarlo todo, pero lo que no se puede hacer efectivamente es mantener un 155 por sistema, porque eso lo que hace es alimentar más y más y más la rebelión, la sedición o lo que queráis. Probablemente tengas razón, pero ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería? Es que hay que explorar todos los... Ya, pero eso es muy general. Ahí te dejas llevar por tu vocación de abogada. No, no, no me dejo llevar. Pero yo estoy preguntando a Toño, si no le... Creo que lo primero hay que dialogar con ellos. Lo primero y más esencial. El diálogo no hay que interrumpirlo nunca. El diálogo no hay que decirles, no, es que la Constitución no la vamos a cambiar, y como ustedes no tienen las mayorías, no, hay que intentar dialogarlo. Hay que intentarlo porque es una parte de España y tenemos que intentar que eso vuelva a estar reorganizado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, sinceramente... Pero no dialogan dos si uno no quiere. Bueno, pero por lo menos intentarlo, porque lo que no puede decirse es, voy a dialogar y... No, no, no. Yo estoy de acuerdo con Toño también en una cosa. Yo tengo amigos catalanes y a mí con Rajoy me decían... Muchos independentistas se hicieron independentistas con Rajoy, era una fábrica, ¿no? Entonces, claro, yo, y durante el juicio, que era lo que iba a decir yo antes, el juicio del proceso, cuando salió Oriol Junqueras diciendo, amo España, amo los españoles, quizás la pregunta era muy concreta, son un 51 o un 52%, ustedes tienen la independencia mañana. Si ese 48 se gira al 2% y vuelven a hacer lo mismo, ¿eso es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado? Porque no creo que se lo permitieran. No creo. Si la República ya está en Cataluña, yo tengo mi Constitución y yo voy a permitir que los que quieren volver a España se salten la Constitución y salten las leyes, lo permitirían, lo permitirían, es que eso sería un golpe de Estado para ellos. Esa es la contestación y la respuesta. Es que la estrategia que plantean no es una estrategia que pueda tener al final un éxito. Es, de alguna manera, llamar la atención, es generar fuerza, es generar una situación que de alguna manera se defina. Yo, desde luego, creo que dialogar es importantísimo, es básico. Y después, que en este país tenemos unos conceptos como dispersos, patriotismo, nacionalismo, yo creo que la gente ni siquiera tiene esto claro. Y que, al final, el país como tal tiene muchos focos que tienen que convivir. O sea, tenemos una amalgama de pueblos que tienen sus diferencias y, de alguna manera, eso es lo que hay que coordinar a través del diálogo. Del diálogo. O sea, hay gente que interviene en países en guerra para poder hablar con ellos. Y si esa gente habla, nosotros estamos todavía con un gran margen de maniobra. ¿Pensáis que el problema de Cataluña es que no dialogamos suficiente? Si dialogáramos más, si el gobierno central... Bueno, yo me uso a la primera persona. ¿Pensáis que el problema de Cataluña es que no se dialoga suficiente con los catalanes? Con los representantes de... Igual se les ha dado poco autogobierno, pocos recursos. Yo creo que no es eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del fracaso? La mía, que es decir, que es un... Hola, el fracaso es fácil. La solución es muy difícil. Que es que se ha dialogado tarde, que se ha empezado a dialogar tarde. Y que luego no ha habido, desde España, desde el Estado... Bueno, España también es Cataluña. Desde el Estado central, por decirlo de esa forma, no ha habido una posición única, unívoca y común de todas las fuerzas de fuerza convencida para decir, vamos a dialogar. No sé qué político fue, que le preguntaron, que te lo he dicho, ¿y hasta cuándo hay que dialogar? Dijo, yo voy a dialogar siempre hasta el final. Y cuando la otra parte se levante de la mesa y se marche, dice, yo continuaré sentado esperando a que vuelvan para seguir dialogando. Y esa tiene que ser la actitud. Un Estado no puede hacer otra cosa. Porque además, mientras tanto, estamos otros 40 millones o 30 y tantos millones de españoles que seguimos viviendo. Y afortunadamente, además, nos damos cuenta que estos señores están en prisión. Y es una desgracia. Yo no se lo deseo a nadie en lo personal. Y que habrá unos catalanes que se sienten muy oprimidos y que España les roba, pero que los demás tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir viviendo. Y que España tiene que cumplir con el papel que tiene que cumplir. Y es un papel importante. Y entonces no podemos condicionarlo todo a una zona de nuestro país. Y yo les diría, señores, tienen ustedes una llave. Tienen que conseguir que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para modificar la Constitución y a partir de ahí adelante. Y si ustedes consiguen eso, no podremos hacer nada. Los que consideramos que Cataluña debe formar parte de España siempre. Si consiguen eso, si lo tienen, pero es que no lo van. Es muy difícil conseguir eso. Es difícil. Bueno, que nos quedan cinco minutos. ¿Con qué terminamos? Venga, a ver, Laura, que has venido tantas veces a la... Con el tema estrella de hoy. No sé. Con la exhumación de Franco. Exhumación, vamos allá. ¿Os apetece? O con los riojanos del año. Elegid, elijan ustedes. ¿Qué os apetece? No, da igual. Venga, pues vamos con la exhumación. Si no hablamos de música, vamos a hablar de la exhumación. Venga, a vueltas con la exhumación y con una resolución que pone freno a la voluntad del Ejecutivo Socialista, que dijo en la anterior legislatura que tenía ese propósito como símbolo ya de cerrar una etapa y una página de la historia de España y que no hay manera, Laura. No hay manera. No hay manera. Hombre, como medida cautelar era lo esperado, ¿no? Que el Tribunal Supremo, sí, como medida cautelar lo dictara. Lo que me ha parecido es excesivo el argumento. O sea, el argumento no... Partes de la resolución. Creo que podían decir perfectamente jefe de Estado durante muchísimos años sin poner la fecha en concreto y creo que ha sido... Tiene partes, no la he leído entera y con mucha precisión, pero lo poco que he podido leer realmente... Eso sí que llamó a la atención, ¿no? Sí, hieren a España en realidad, porque aquí hay un bando y hay otro, siempre va a acabar alguien herido. Yo creo que finalmente el Tribunal Supremo tiene mucho que decir, pero ahora mismo cautelarmente era realmente lo esperado y creo que hoy estará mucha gente muy enfadada y están saliendo en las imágenes. Sí, el Partido Socialista en la anterior legislatura era su buque insignia y no lo consiguió y creo que lo tendría que haber armado bastante mejor antes de lanzarlo. Creo que faltaba un poquito de sustento, aunque ahora tienen una legislatura totalmente por delante para poderlo llevar a cabo. Lo veremos, esto lo veremos algún día. ¿Es deseable que lo veamos, Ángel? Hay que dejar las cosas como están, son las opiniones que hay circulando. Aquí cada uno tiene su opinión. Yo lo que creo en este sentido es que le damos importancia a un tema que en el fondo está creado. Es decir, estamos dándole vueltas a un tema... Yo de verdad me pregunto si esto le preocupa a Julita la peluquera, a Pepito el taxista, si esto es un tema que les preocupa. O hay otras cosas más importantes que te tienen que preocupar. Pero ¿qué pasa? Que a veces este tipo de cuestiones se sacan en un momento dado y son temas para manejar. Y para manejar... Esto es un fantasma ya que no existe. De alguna manera puede haber gente que, evidentemente, hay que respetar que esté muy afectada, pero esto es algo que nos tiene que comer el tiempo, nos tiene que comer... Creo que hay cosas mucho más importantes que tratar. Porque yo conviví con él 15 años. ¿Os llevabais bien? Nos llevábamos de maravilla. De hecho, cuando él fallece, yo estoy en el ejército. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te pilla en...? Me pilla en plenitud en el año... ¿Con 15 años estás aquí? Sí, estaba con 15 años. Con 15 años. Y de hecho hubo movida, no sé... Bueno, hubo movimiento, ¿no? Yo he vivido aquella época y la anterior. Y entonces sí me preocupaba. Pero es que ahora no me preocupa. Es que ahora hay otras cosas a las que les tengo que prestar atención. Entonces yo no sé cuánta gente está con la atención enfocada aquí y yo lo respeto. Pero creo que hay cosas mucho más importantes que hacer. Carlos, Toño... Yo no estaba en la mili entonces, pero fui muy feliz el día que murió Franco porque no hubo que ir a clase. Eso recuerda a muchísima gente. Y nos pusieron dibujos animados de Walt Disney durante todo el día. O sea, fue impresionante. Pero yo estoy... ¿Tienes recuerdo de ese día? Sí, 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 sí. Sí, también Laura. Era pequeño, pero no tanto como para no... Para no recordar un día que no hay que ir al cole y que te ponen Walt Disney todo el día porque en aquella época solo te ponían dibujos animados de seis a siete. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? Retransmitían todo el... Yo recuerdo verlo... Yo estaba en la tienda con mis padres y recuerdo ver todo el... Yo no tenía hábito de ver 24 horas a tele. Posteriormente. No, no, pero en el horario comercial yo me imagino que estábamos en la tienda allí y había una tele y estaban poniéndolo. Yo estoy de acuerdo con Ángel. Creo que no es un tema que nos preocupe a la gran mayoría, ¿no? Y es una forma también de enredar en las dos Españas que yo creo que con la transición avanzamos mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, Fraga y Carrillo se reúnen con otros y cada uno pierde cosas para ganar otras, ¿no? Y unos tenían más que perder, otros tenían más que ganar, pero era una voluntad de caminar juntos, ¿no? Ahora, un poco yo creo que empezó todo un poco el revival con Zapatero, ¿no? De volver otra vez a... Yo soy rojo y mi abuelo no sé qué y tal. Y de alguna forma hay gente que todavía es muy sensible, porque claro, todos tenemos abuelos, tíos, nietos, ¿no? De padres que estuvieron involucrados en un bando u otro, ¿no? Y yo pienso que lo correcto sería, bueno, efectivamente, recuperar el espíritu de la transición, que yo creo que es de las cosas mejores que hemos hecho en la historia de España. El espíritu de la transición es decir, bueno, estos tienen sus faltas, estos tienen sus faltas, vamos a caminar, vamos a mirar al futuro y vamos a intentar perdonarnos y olvidar. Y creo que esto va en contra de ese espíritu. De ese espíritu. Y terminamos, Toño. Aquí no vale, yo creo que lo de la mancha de una mora con otra mora se quita, porque hay miles, miles de personas y miles de familias que tienen a sus muertos en las cunetas, que no saben dónde están, que no saben lo que fue de ellos, y que... Pero de un bando y otro, de los dos bando. Pero mayormente de uno y además hasta me daría igual. En general, hasta me daría igual. Tienen a sus muertos en las cunetas. Y entonces, que estemos perdiendo el tiempo o que se esté batallando por este individuo, y luego me parece a su tenta inmoral, por parte de la familia Franco, la familia mejor tratada por este país, por esta transición, que es impensable que en ningún país democrático se trate a una familia que sabe que toda su riqueza es producto de lo que es, todo lo que tienen, que no se les ha tocado ni un euro, nunca jamás, que no se ha tocado ni un privilegio, y que todavía acudan a esa justicia a la que su abuelo o su bisabuelo se pasaba por el forro cada día para masacrar a un país... Pero todo el mundo tiene derecho a la justicia, hasta los francos. Bueno, todo el mundo tiene derecho a la justicia, pero por vergüenza... Pero por vergüenza... Escucha, por vergüenza torera, por vergüenza torera, tienen que haber dicho, mira, vamos a callarnos, por lo mismo que tú has dicho de, en aras de la concordia y tal, vamos a callarnos, vamos a llevarnos al abuelo, a los huesos nos los llevamos, o la momia, nos la llevamos al pardo, que es donde nos están diciendo, nos van a hacer hasta un panteón precioso, y ahí vamos todos los días, uno de noviembre, de todos los santos, o dos de noviembre, uno de noviembre, a llevarle flores. Y punto, en aras de esa concordia que tú estás diciendo, ellos saben dónde está su abuelo, muchísima gente de los dos bandos no sabe, dicho lo cual, no volveré a hablar de este tema, porque a mí lo que realmente me importa es lo que va a pasar con el Hércules Logroñés, eso sí que me importa. Esa es buena, esa es buena, es importante. Es un buen tazo, y lo demás, eso es importante. Esto es, Carlos, que también es analista cinematográfico, esto es el happy ending, ¿no? El terminar con algo bonito, con una sonrisa, con algo... Si a mi hija se ha jugado un euro con su amigo del pueblo, que es de Alicante. Digo, bueno, metas de juego es un euro. Un eurito está bien. Oye, Toño, que estuviste en el partido, lo pasasteis bien, emoción. Lo pasamos fatal, yo hacía que no iba al fútbol como... Pero sensaciones como de antes. 4, 5, 6 años. Sí. Estuve con el marido de Laura y con otros amigos y lo pasamos francamente bien, pero a la vez francamente mal. Lo pasamos muy bien pasándolo mal, o algo así, que también eso en el cine es una de sus claves, ¿no? Conseguir que alguien lo pase bien pasándolo mal. Pero fue muy bonito. A mí ver las gaunas como hacían, bueno, Toño Carlos Ángel Laura, gracias, nos tenemos que ir, no hay más tiempo ya, ha sido muy interesante y nos vemos en la próxima que todavía nos quedan programas hasta que acabe la temporada. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias.